Cervecita, cervecita, otro culpe, soy borracho, sin zapato Estoy de yaqui otra vez, ayer en la noche mi amigo me ha llamado Me dijo ven que vamos a bailar, yo le dije que no, pero me ha convencido Y ahora me duele toda la cabeza, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor Se pone bien loca, la noche esta loca, tomamos mucho hasta quedarnos como locas Pero mi amigo no se quiso levantar, entonces yo me fui a caminar Chaki, 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 chaki Chaki, 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 otra vez Estoy de yaqui otra vez Las botellas en la mesa estaban, pero cuando desperté ya no había nada Todo estaba tirado en el piso otra vez, y mi amigo Pablo durmiendo esta vez ¿Qué voy a hacer? Me duele todo el cuerpo, no recuerdo nada, ni como llegué Solo me recuerdo que estaba durmiendo en el patio donde barrió mi mamá No sé qué voy a hacer, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar Otra vez, a botar el pescado que me comí ayer A salchipapel anticucho, el árbitai No sé qué voy a hacer, me duele la cabeza, voy a vomitar Esta vez, no me aguanto nada que voy a hacer ¿Por qué rayos? Tome ayer Chaki, 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 chaki Chaki, 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 otra vez Estoy de Chucky otra vez Nunca más vuelvo a tomar Nunca más vuelvo a tomar Nunca más vuelvo a tomar Tengo ganas de vomitar Esta es la última vez que salgo a tomar Ni aunque me llame una chica